Capítulo 39. Que quien desea obtener victorias en el combate espiritual, tiene que aceptar recibir heridas, sufrir dolores, tener caídas y padecer desilusiones. Los dos caminos de Hércules. La antigua leyenda contaba que cuando el futuro campeón Hércules era todavía muy joven, una vez soñó que se le presentaban dos caminos. El uno ancho, fácil en suave descenso, lleno de rosas sin espinas, de restaurantes y bailaderos, de juegos y de delicias, y tenía un letrero que decía, este es el camino de la facilidad y del no esfuerzo. Por él se llega a la ruina y al fracaso. Luego vio otro camino angosto, en su vida, lleno de pedregales ásperos, y de matorrales espinosos, sin bebidas fáciles a la mano, ni descansos muy refrescantes, y un letrero decía, este es el camino de la dificultad y del esfuerzo, de la lucha por mantenerse bueno. Lleva a la cumbre de la perfección y de la santidad. Y cuenta la leyenda que Hércules al despertarse propuso seguir siempre el camino de la dificultad y del esfuerzo y que llegó a ser campeón mundial. Los dos caminos de Jesús. 500 años después del sueño de Hércules, vino Cristo y nos dejó esta advertencia de enorme importancia. Tengan cuidado para que viajen siempre por el camino angosto de la dificultad, porque ancha es la vía y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que caminan por allí, pero que dificultosa es la vía y que angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y que poquitos son los que viajan por esa vía. Mateo 7.13. Por eso tenemos que tener cuidado para no escuchar las voces de los enemigos de nuestra santidad que quieren que evitemos todo lo que sea difícil o nos haga sufrir. Eso sería un engaño muy perjudicial. Los pequeños sufrimientos van preparando para los grandes. Cuentan de un rey de la antigüedad que para evitar que algún día lo quisieran envenenar se fue acostumbrando a tomar cada día alguna pequeña dosis de antiveneno. Y más tarde cuando en un momento de desesperación y desánimo quiso suicidarse tomándose un veneno, ya no logró envenenarse porque su organismo estaba entrenado para resistir. Algo parecido sucede a quien se va acostumbrando a sufrir con paciencia y por amor a Dios las pequeñas dificultades y contrariedades que le van llegando cada día. Cuando le lleguen las penas enormes y las catástrofes, ya tendrá su voluntad tan fortalecida que será capaz de resistir sin desanimarse ni rendirse. Una regla muy provechosa. Algo que produce gran paz y serenidad es acostumbrarse a aceptar de buena gana siempre y en todo lo que Dios permite que suceda. Nunca llueve demasiado ni hace demasiado calor, sino que cae la lluvia que a Dios le pareció bien que cayera y hace el calor que nuestro Señor dispusó que hiciera. No se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios haya dado la orden de que se cayera. Y lo que este Padre misericordioso permite que le suceda a sus hijos que tanto ama, seguramente es para el bien de ellos. Buen negocio. Una santa decía, siempre me sucede lo que yo quiero que me suceda. Y alguien le dijo, eso es imposible, porque en la vida a todos nos suceden cosas que no quisiéramos que nos sucedieran. Y ella respondió, es que yo quiero siempre lo que Dios quiere y permite. Y como únicamente sucede lo que Dios permite que suceda, así sucede siempre lo que yo quiero. Como deberíamos tener muchas veces en nuestros labios aquella bellísima oración de Jesús en el huerto, Padre celestial, que no se haga lo que mi naturaleza humana desea, sino lo que quieres tú, Marcos 14 36. Y los pecados y tentaciones, nuestros pecados no son voluntad de Dios sino fabricación nuestra. Pero hasta de ellos puede sacar bienes nuestro Señor porque nos vuelven más humildes, más comprensivos con los débiles y nos hacen sentir más necesitados del perdón y de la ayuda de Dios. Pero debemos odiarlos y aborrecerlos siempre. ¿Y las tentaciones? Está sí que son una cruz pesada, canzona y dura de llevar. Nos atacan como perros rabiosos en todos los caminos de la vida. Ladran y aúllan ante la puerta de nuestra alma como lobos buscando una presa para destrozar. Como moscas canzonas e inoportunas zumban en nuestros oídos frecuentemente. Quisiéramos no tenerlas y nos llegan. Desearíamos vencerlas y nos derrotan. Como murciélagos tenebrosos revoletean frente a nuestros ojos constantemente. Cuando arde el fuego de la lujuria la carne se revela como una loca enfurecida. Hasta los más grandes santos como San Pablo tuvieron que suplicarle a Dios que les alejara este aguijón de la carne que los abofeteaba. Afortunadamente también para todos los que la sufrimos dijo Jesús, vengan a mí todos los que están agobiados que yo los aliviaré, Mateo 11 28. Y a cada uno nos repite lo que le dijo a San Pablo, te basta mi gracia. Que en la debilidad brilla más mi poder, compárese 2 Corintios 12 9. Debilidad total. ¿Cuántas veces pensamos que vamos a tener un día perfecto? No se ve ninguna nube en el horizonte. Y se presenta una ocasión y ya no nos detenemos, y no ponemos ninguna resistencia y no pensamos en las consecuencias de nuestra maldad. A los pocos momentos quedamos fuera de combate, del máximo deseo de no pecar pasamos, enseguida al pecado. No somos capaces de hacer llegar a la memoria el recuerdo de las amarguras que nos trajo la falta pasada, estamos indefensa ante la primera excitación, a nuestra mente no acuden las tremendas consecuencias que nuestra falta va a tener, creemos que ahora sí seremos capaces de controlarnos y fracasamos una vez más. No nos queda sino una solución, lanzarnos como un cohete a las alturas a buscar la ayuda de Dios. Lo que dijo una santa. Un alma de elevadísima espiritualidad decía, vi que me rodeaba una gran cantidad de enemigos espirituales con toda clase de armas mortíferas y yo no tenía por donde huir sin que me hirieran gravísimamente, y entonces clamé al Señor y Él extendió su mano, me sacó de allí y me dijo, confía en mí y te libraré. Hagamos algo semejante en los momentos de tentación y ofrezcamos al Señor este sufrimiento tan molesto y humillante de sufrir continuos ataques espirituales y recordemos que la ventaja de sufrir tentaciones es que nos conservan, comprensivos con los demás. ¿Y los recuerdos amargos y las desilusiones? Otro de los sufrimientos que nuestro Creador permite que tengamos que padecer es el recordar lo triste y humillante y doloroso que nos ha sucedido en lo pasado. Quisiéramos olvidarlo y borrarlo de nuestra memoria pero ahí se queda todo esto. Como un zumbido perpetuo en un oído, como una nube que no se aleja de un ojo. Aceptando todo esto con paciencia y por amor a Dios estamos ganando más premio para la eternidad que el que quizás imaginamos. Los remordimientos. En la vida seremos capaces de olvidar muchas cosas, nombres de personas, sitios por donde hemos pasado, palabras que hemos oído, etc. Pero algo que no podremos olvidar nunca jamás son los pecados graves que hemos cometido. Estos se quedan imborrables como un tatuaje en la memoria. Cuando un enamorado va a una playa pide a un costeño que le escriba como tatuaje en su brazo el nombre de su amada. Pero sucede después que pelea con esa mujer y deja de amarla, y sin embargo tendrá que llevar para siempre en la piel de su brazo ese nombre, porque quedó allí imborrable. Así sucede con nuestros pecados, ya no los amamos, ahora, los aborrecemos, pero su recuerdo estará para siempre grabado en nuestra memoria. Que nos sirva este tormento como penitencia por todo el mal que hemos hecho. Y lo mismo digamos de tantos recuerdos tristes de la vida pasada que no logremos evitar. Con razón decía un psicólogo, si la gente no recordara lo triste que le ha pasado en la vida, sino lo alegre y gozoso que le ha sucedido, no habría neuróticos. Que el Señor tenga piedad y vaya borrando de nuestra mente esos dolorosos recuerdos, pero mientras Él no permita que se vayan, ofrezcámoslos como penitencia por nuestros pecados. Dice Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, Mateo 11, 28.